Dentro del marco de la Semana Diocesana de la Familia, organizada por la Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis de Barranca Bermeja, 120 matrimonios renovaron sus promesas. Para la Iglesia Católica es importante que los hogares barranqueños renueven sus votos matrimoniales, fortaleciendo así la fe en Dios. Para la Iglesia Católica es importante que los hogares barranqueños renueven sus votos matrimoniales, fortaleciendo así la fe en Dios. Las cerca de 120 parejas provenientes de las diferentes parroquias que conforman la Diócesis de Barranca Bermeja dieron nuevamente el sí frente al altar y manifestaron su deseo de continuar unidos en la fe.